Tenemos más información de última hora y por supuesto de su interés, sobre todo si se va a movilizar en el área de Llano Largo en Ruta al Atlántico o bien en el ingreso hacia la ciudad de Guatemala por este sector. No se instalará carril reversible, da a conocer a Milcar Montejo en estos momentos, debido a un ataque armado contra un microbús en Llano Largo en Ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 6 de la zona 17 capitalina. Sobre la banqueta queda un hombre fallecido, ayudante del piloto, informa Elio Urias, que el cierre del tránsito en este sector es bajo la coordinación con la Policía Nacional Civil. Le repetimos esta información para que usted pueda observar las imágenes en estos momentos, debido a este ataque armado que se presentó justo hace unos momentos, esta es información totalmente de última hora. Aquí estamos observando cómo las autoridades de la Policía Nacional Civil, los uniformados, hacen el trabajo que les corresponde, acordonan el área, el cadáver se encuentra tendido en la banqueta del kilómetro 6 de la ruta al Atlántico en la zona 17. La persona queda allí tendida, fallecida, el cadáver queda en este punto, lo cual ha provocado el cierre vehicular en este punto. A raíz de toda esta situación han manifestado las autoridades de tránsito que no se estará habilitando el carril reversible, una situación que va a perjudicar directamente a las personas que ingresan hacia la ciudad de Guatemala para poder ingresar de una manera más rápida, utilizan algunos el carril reversible que se instala en cierto horario en este punto, lo cual podemos mencionarle que este microbus también se estacionaba en el área de la parroquia y se dirigía, la ruta que él tomaba era de la parroquia hacia Llano Largo. Este trayecto se vio interrumpido ya que personas desconocidas, sí, amedrentaron varios impactos de bala en contra de este microbus. Varios de ellos fueron acertados en el cuerpo del ayudante de esta unidad de transporte público. Hasta el momento se tiene el conocimiento únicamente del cadáver que quedó tendido en este lugar. No se tienen datos de alguna u otra persona que haya resultado herida a raíz de toda esta situación. Lo que sí podemos mencionarles es que las placas de circulación de este microbus es la siguiente, C048BLR. Esas son las placas de circulación del mismo, en este caso es el bus que usted logra observar al fondo de su pantalla. Ahí se encuentran ya varias personas quienes, algunas de ellas se movilizaban en este medio de transporte, en este bus del transporte público. Sin embargo, algunos motoristas también se han detenido para observar esta situación, para observar qué es lo que está sucediendo. Y sin hablar también de las personas que conducen en este sector, y algunos se han detenido, otros bajan las velocidades para observar lo que está sucediendo, tomar fotografías. Lo cual, lo único que provoca es el tránsito lento en este punto. Tome en cuenta toda esta información porque si usted se va a dirigir en este lugar, a la altura de este kilómetro, en esta jurisdicción, tome en cuenta que no se estará habilitando el carril reversible. Así que, por favor, mucha precaución también en este sector. Tenemos imágenes, tenemos un video que también llega a nuestra sala de redacción para que usted pueda observar cuál es el ambiente de este lugar. Cuál es el ambiente totalmente tenso que se puede vivir en este punto a raíz de este ataque armado. Aquí estamos observando cómo las autoridades de la Policía Nacional Civil, pues se encuentran también realizando cada una de las pesquisas que corresponde. Se encuentran a la espera de los fiscales del Ministerio Público para que puedan, en este caso, reconocer el cadáver, pero también tomar en cuenta la situación del tránsito. El área ya fue acordonada, fue circulada por parte de los uniformados. Estamos observando que ellos ya han colocado la cinta amarilla que corresponde cuando suceden este tipo de casos. También una patrulla se encuentra en el lugar para poder resguardar este punto. El autobús que fue, en este caso, pues, impactado por estos sicarios, este microbús, se encuentra allí. Se quedó parado en el punto, obstaculizando el carril derecho en circulación que viene desde Llano Largo hacia la ciudad de Guatemala. Les repito que, debido a esta situación, debido a esta situación, pues, no se estará habilitando el carril auxiliar, ya que las autoridades se encuentran laborando en este punto. No se estará habilitando el carril reversible, debo decir. En este caso, ya podemos mencionar también otros detalles que llegan a nuestra sala de redacción. Si usted va saliendo de la ciudad de Guatemala con rumbo hacia Llano Largo, se va a encontrar con esta situación. Así que, por favor, mucha precaución. Y si usted va a ingresar hacia la misma, tome en cuenta que no se estará habilitando el carril auxiliar. Si usted va a salir en el carril reversible, debo decir. Así que, por favor, tomar en cuenta estos detalles, pero sobre todo, tener mucha precaución al momento de conducirse. Usted sabe que también los sicarios madrugan muchas veces para hacer de las suyas. Y en este caso, podemos también mencionar que el ayudante de esta unidad de transporte público es el que se lleva la peor parte. Este video que nos comparten vía WhatsApp llega a nuestra sala de redacción gracias a Noticias del Atlántico. Aquí podemos mencionar en la colonia El Renacimiento, frente a la colonia El Renacimiento, para que usted se ubique con exactitud en dónde fue exactamente que sucedió este ataque armado. Esta persona se encuentra fallecida, él quedó tendido prácticamente a un costado del bus. Lamentablemente, es esta la situación. Los hechos armados siguen presentándose en la ciudad de Guatemala y en sus alrededores. Siguen cobrando vida cuando apenas estamos iniciando el día martes. Apenas estamos llegando a la primera quincena del año 2019 y los hechos violentos se han hecho presentes. Es de lamentar, les repito, las placas de circulación de este bus, del transporte público que se dirigía desde la parroquia hacia Llano Largo. Son las placas C-048-BLG. Por favor, tomen en cuenta esta situación. Son las placas C-048-BLG.